La película mexicana Las Hijas de Abril del director Michel Franco recibió una buena acogida en el festival de Cannes. Perturbó y emocionó en su estreno mundial en la sección Una Cierta Mirada, en la que compite. Para mí estrenar una película en Cannes ya es bastante en términos del orgullo que representa. Sé que son lugares muy peleados. La película, la máxima apuesta del cine mexicano en la 70ª edición del festival, compite en la sección considerada la segunda más importante del festival, cuya presidenta del jurado es la actriz estadounidense Uma Thurman. Las Hijas de Abril cuenta la historia de una menor de edad embarazada que recibe la visita de su madre española, papel que interpreta la actriz ibérica Emma Suárez, quien afirmó estar encantada de trabajar en México. Yo estaba deseando volver a trabajar en México porque tuve una muy buena experiencia allí hace 10 años y disfruté muchísimo. Es un país que amo y me he sentido muy, muy bien tratada. Franco confió en que la presencia de Suárez, en un papel protagónico, ayude a la película a que se distribuya en España. La película será estrenada en México el próximo 30 de junio, en 440 salas de toda la República. Con información e imágenes de David del Río, enviado Notimex.